Costos que tiene una carnicería y aunque suene feo para la gente, la carne no está cara a comparación de lo que la gente puede ver en el supermercado. Hoy las carnicerías tienen un precio mucho más accesible al consumidor que lo que tienen hoy los supermercados en Ushuaia. Un carnicero que tiene que bajar una media res para su negocio, tiene que pagar entre 90 y 110 pesos la media res de acuerdo a la calidad de la misma. Con lo cual vos tenés que cualquier costo de esa media res está en 100 pesos de promedio. Si vos le sumás el costo del alquiler que están entre 15 y 25 mil pesos de acuerdo al comercio, el empleado que tenés que tener dos como mínimo, un cajero, un carnicero, y cada empleado de comercio hoy está en 30 mil pesos de sueldo, 20 mil de aportes, 50 mil. Y los cortes de carne que vos ves en una carnicería pueden estar entre 150, 180, 200 pesos. Entonces de acuerdo a esa estructura uno puede considerar que para el cliente es caro, pero de acuerdo al costo que tiene el comercio no es caro. Se están manejando márgenes chicos porque el público es selectivo, el público elige, el público mira, porque todo el mundo siente la inflación en el bolsillo, así que bueno, es una época de márgenes pequeños para todos los rubros, incluido la carne. No escapa la carne al contexto actual. En cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, un asado, ¿en qué precios estarían aproximadamente? Mira, nosotros tenemos una promoción de todos los cortes a 150 pesos, asado, colita de cuadril, peseto, milanesa, así que no, todo está a 150. Y hay cortes que son más baratos, las paletas por ejemplo están a 130 pesos, y es un corte que podés usar para todo. Pero bueno, nosotros podemos tener esa promoción porque sí somos un productor, entonces bueno, con costos acotados, con personal acotado, sin deudas, o sea, no podés, de otra manera no se puede tener precios más económicos si no controlás mucho la cadena. Pero ya te cuento, más o menos la cadena de costos que más te mencioné, hace que no pueda ser, y que entre todos los comercios más o menos estemos en el mismo rubro. Algunos pueden estar más, pero ya te digo, tienen costos más elevados de alquileres, de más gente, y acuérdate que ahora las carnicerías no son solamente carnicerías, porque justamente para poder mantenerse tienen almacenes, tienen grandes extensiones por ahí de fruterías, verdulerías, y como mucho más rubros anexados, para que entre todo lo que vos estés ofreciendo al público puedas tener una ganancia más grande. ¿Has notado una caída en cuanto a lo que tiene que ver con el consumo en general? Sí, 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 se ha notado una caída y la selectividad de la gente en los cortes, ya te digo, es esta cosa de preguntar, se preguntan mucho los precios, se compara, y mucha gente que está también, que se ve que te preguntan en cortes grandes o mayoristas, porque están también cocinando en su casa y vendiendo a la calle, viste, esta cosa de empanadas, de los locros, de los menús que se hacen. Así que también tenés un doble cliente, el cliente que también está vendiendo a los distintos vecinos, a su público que tengan, y el que viene todos los días a comprar, y el que viene todos los días es el que compra día a día, ya no se compra así tampoco tantas cantidades para la semana o dos, eso es, hay un público que siempre lo hace, pero el de todos los días es un público que viene día a día. Gracias.